Este año cumplimos 18 años que hemos venido trabajando interrumpidamente con la cultura perna. Le agradezco mucho, sobre todo, a mi gran amiga, Maricarmen Morales, que me dio la oportunidad. Nunca lo voy a dejar de mencionar. Maricarmen Morales Manrique, una mujer muy íntegra, muy noble, muy sensible, muy culta. Y ama mucho el arte, así que me dio la cabida y tenemos 18 años. Han ido pasando directores y todo eso, pero siempre ella está ahí en el cultural. Claro. Ahora, bueno, continuando con esta bonita entrevista, en la presentación del día de hoy, no solamente vamos a tener el marco musical, vamos a tener las historias, las canciones con Víctor Marín, sino también vamos a tener un marco de danzarines que van a matizar. Sí, sí, sí. Está con Olenca, Malenca, creo, ¿cómo se llama? Palenque. Palenque. Es una chica con mucha vitalidad, le he visto en los ensayos mucha vitalidad. Incluso para sacarse fotos tiene mucho gusto, se pone ahí la chica esta, Pati, si no me acuerdo. Entonces ella es la directora y va a traer unas novedades maravillosas para el programa, para el son que me toca baila. Y estamos en unos tratos muy directos porque hay la posibilidad de viajar con ella y Quique. Así que en ese estamos. Y con Ninfa Flores de Huaco, mamá de Evelyn Huaco, que me une a una gran amistad de muchos años, me va a facilitar los zapateadores truquillanos y el baile de la marinera. Claro, impresionante baile que lo hacen sincronizado y con un sabor espectacular, a ritmo también de la percusión. La percusión, sí. Es una novedad que se está introduciendo y yo he querido participar con ellos. ¿Cómo se llama? Yo creo que va a salir bien. Lo que tengo miedo es que no va a caber tanta gente. No sé cómo va a ser eso. ¿Están preparados para bailar? ¿Están preparados para mover las cadenas? Viene, como les dije, el Grupo Palenque. ¡El aplauso para ellos! Y vienen acompañados de Pies Café de San Luis de Cañete. Ritmo negro en Piedra de Pé. Salud para Alberto Andante y Manuel Campos. aving工作. Viene, como losじ Convenios de la Fútbol Blís. Es extranjero en Pies Café de Salud. Viene, como los vuestrcillos runners. Viene, como los anun Quadros one God. Viene, como los ál подquilantes. Viene, como los siglos grados. Viene, como los siglos ¡Gracias! 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 Bueno, la marinera, como ustedes saben, antes llevaba otro nombre. Y el tunante, Abelardo Camarra, le pone justamente marinera en honor a nuestra Marina de Guerra del Perú, en honor al gran almirante Miguel Grau Seminario. Y justamente vienen, aquí, para delejarnos con un contrapunto de marinera. ¡Zapateo Trujillano! ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Gracias! 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 Yo creo que el aplauso Tiene que ser más fuerte Y apoteósito Más maravilloso este contrapunto Y nuevamente vamos a retornar A la música negra La música negra porque nuevamente Se hace presentes en este escenario El grupo Palenque La música negra porque nuevamente 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 ¡Gracias! 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 ¡Craxen! Un aplausoчивo más. Por favor que regresen un momentito. Regresan muchachos, porque quiero que se lleven en el corazón, en su alma. El aplauso de la gente de arequipas que aprecia el arte. ¡Ellos son de Cañete! Gracias.